¡No murió! ¡La policía lo mató! ¡No murió! ¡La policía lo mató! Nuevamente nos conectamos a esta transmisión en vivo para informarle a todos nuestros seguidores de Tráfico ZMG. La manifestación a un costado de Palacio de Gobierno ha generado que los manifestantes prendan esta patrulla de la policía estatal, le colocaron una bandera del municipio de Guadalajara le colocaron también esa manta y en la parte de atrás están vandalizando una de las patrullas una de las patrullas también de la policía estatal, si alcanzo a ver están estallando, están explotando las armas que se encontraban en el interior de la patrulla de igual manera pues algunos cartuchos los manifestantes enardecidos, la turba enardecida en este lugar y bueno pues es un incendio vandalizan la patrulla de la policía del estado la patrulla de atrás le rompen los vidrios y pues arde en llamas no alcanzan a ingresar los bomberos de Guadalajara ni las unidades de emergencia la turba enardecida aquí en el centro, ya llega uno de los camiones de bomberos para sofocar el incendio y bueno pues a consecuencia de esto pues se empieza también a incendiar el árbol que se encuentra a un costado de palacio de gobierno la patrulla y bueno pues esto parece una fiesta para los manifestantes y pues como les comento incendiaron esta patrulla de la policía estatal manifestantes que arribaron ya incendiaron la segunda patrulla en estos momentos se incendia la segunda patrulla y bueno pues explotan los cartuchos y las balas que pues esta patrulla las armas que se encuentran al interior de esta patrulla están explotando los cartuchos, las municiones que portaban estas patrullas y pues es necesaria la pronta intervención de bomberos mismos que también se repliegan en estos momentos se repliegan debido a que tienen que pues mantener la seguridad de ellos mismos debido a que las patrullas pues tienen armamento, tienen armas, tienen balas y como les comento pues ya incendian las dos patrullas las dos unidades arribaron los bomberos de Guadalajara y aquí se encuentran las dos unidades pero por motivos de seguridad de momento no pueden sofocar las llamas debido a que las patrullas pues tienen armamento armamento como ustedes pueden observar están reventando revientan neumáticos revienta el material que tienen al interior las dos patrullas de la policía del estado consignas de homicidia consignas de homicida consignas que lanzan al gobernador del estado Enrique Alfaro Ramírez ante el asesinato del joven Alejandro Giovanni López de 30 años de edad que el pasado 4 de mayo fue detenido injustamente aparentemente por no portar el cinturón perdón por no portar el cubrebocas la versión extraoficial es que no portaba cubrebocas y que a consecuencia de esto se dio pues la detención se dio la detención de este joven hubo prepotencia por parte de los elementos y al día siguiente apareció muerto esta es la consecuencia de la prepotencia del abuso de autoridad en el estado de Jalisco por parte de autoridades y pues una turba enardecida que el día de hoy se manifestó en Palacio de Gobierno se manifestaron en algunas calles de la ciudad esto ha generado pintas en consigna por el desacuerdo por parte de la ciudadanía en contra del gobierno del estado de momento es la información preliminar que tenemos al respecto pues hay algunos cuadrillas de bomberos elementos de bomberos voluntarios que están pidiendo a los medios de comunicación que se alejen es así como los manifestantes el día de hoy pues logran logran incendiar estas dos unidades y así es como al unisono todos gritan a un costado de Palacio de Gobierno las de Bogotá con Estados Unidos y las de Bogotá así es como repetimos la información para los que están de momento iniciando esta transmisión hoy se convocó una marcha manifestación que partiría del parque rojo una marcha manifestación para que partirá del parque rojo hacia palacio de gobernador gracias se escucharon algunas detonaciones por la quema por la quema de él siguen realizando pues explosiones debido a que había armamento al interior de estas patrullas había cartuchos útiles y bueno pues con el fuego se quemaron, explotaron afortunadamente no hay personas lesionadas ya bomberos de Guadalajara están a la espera de que todo ese material balístico pues termine de encenderse, de explotar para ellos poder apagar, intervenir y apagar apagar a las dos patrullas de la policía estatal que el día de hoy fueron incendiadas a un costado de palacio de gobierno esto en el centro de Guadalajara pues siento si no es que miles de jóvenes que se manifestaron la tarde del día de hoy en repudio por el asesinato del joven Alejandro Giovanni López queremos